... ... ... ... Yo soy guitarrero Yo siempre en tu sangre, vivo al chacaré, Santiago quiero cantarte Mi sangre ligada a todo tu sueño, quita realidad, no lo hago yo, quítatelo Mi alma se cree que en estos dos barcos, a donde me han sido, a donde me han comisado Forca de argentino, golpea mi guitarra, que a veces a lo otro lo lleva dentro de su alma Abre ese momento Mi canto refleja todos los sentimientos, grita recordando si hay canto durmiendo Tiempo malogrado, pueblo sin cantores, arriba esa gente que sigue a sembrar los flores Joven de mi tierra, pulsa una guitarra, que tocando creza y que se abre de la patria Forca de argentino, golpea mi guitarra, que a veces a lo otro lo lleva dentro de su alma ¡Gracias por ver!